Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español. Hoy recibimos en esta Escala en París a Leticia Oliveira, miembro de la Dirección Nacional del MAP, el Movimiento de Afectados por las Represas en Brasil. Leticia, bienvenida. Muchas gracias, saludos a todos. El pasado 25 de enero, en el estado de Minas de Araiz, en Brasil, se reventó una represa, una represa que pertenecía a la empresa Vale. Produjo ni más ni menos que 13 millones de metros cúbicos de derramamiento de productos tóxicos. Al mismo tiempo, más de 300 víctimas entre muertos y heridos y la contaminación del río San Francisco y de 100 municipalidades alrededor de esta represa. Leticia, ¿qué otros efectos ha provocado esta catástrofe ecológica? Los afectados de Brumadinho también sienten la falta de las carreteras, que están todas tomadas por el lodo. Hay también problemas de salud, ya con problemas de piel, problemas de dolor de cabeza, dolor de estómago. Y hay también la cuestión de la necesidad de participación en los procesos de negociación, porque la empresa está quitando a ellos de participar del proceso de negociación. Entonces, quieren más información de cómo está todo el proceso de reparación y participar del proceso de negociación también. ¿Cómo se está organizando la población de Brumadinho, este lugar donde precisamente se produjo esta catástrofe? Los afectados de Brumadinho están organizándose en comisiones de afectados, que aún ahí pueden participar de los procesos de negociaciones, pero tienen que hacer muy presión para poder participar de eso. Y están también con el movimiento de afectados por represas allá, haciendo reuniones en las comunidades, asembleas, haciendo listas de reivindicaciones también, y haciendo presión popular para que los derechos sean de hecho pagos por la empresa. Leticia, usted es originaria de Mariana, otra ciudad dentro del estado de Minas Gerais. Hace tres años se produjo precisamente también una ruptura de otra represa en ese estado, donde hubo también decenas de muertos. Parece ser que la empresa no ha tomado en cuenta las consecuencias de ese primer accidente. Ahora se repite apenas tres años después. Para nosotros es esto mismo, la empresa es una empresa criminosa, que no le preocupa la vida de las personas, la vida del medio ambiente, se preocupa solamente con su lucro. Entonces, como no hubo punición, no hubo castigo en el caso de Mariana, entonces para la empresa está bien cometer otro crimen nuevamente, como dice Brumadinho ahora. Leticia Rivera, usted está desarrollando precisamente una gira por Europa, regresa de Ginebra, estuvo presente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué es lo que están pidiendo? Nosotros queremos que la alta comisaria de la ONU, Michelle Bachelet, va a Brasil para conocer la situación de los afectados, de los activistas también, que están siendo perseguidos, criminalizados. Queremos también una presión en el gobierno brasileño y en la empresa también, vale para que haga la reparación de los afectados y también que se pueda aprobar una propuesta de tratado vinculante para las empresas en que hay una propuesta de un tribunal internacional para también juzgar a las empresas que no se puede hacer muy con ellas en el área nacional. ¿Y han tenido ya alguna respuesta de la parte de la alta comisionada? ¿Piensan que puedan lograr precisamente que visite esta ciudad donde se produjo la catástrofe? Nosotros ya tenemos algunas reuniones con los relatores de ONU, de Derechos Humanos, de Medio Ambiente y ellos ya pidieron una respuesta, una respuesta del gobierno brasileño, pero están esperando el paso que tienen y nosotros tenemos también una reunión con la alta comisaria Daum, entonces vamos a hablar también y esperamos que ella se va a Brasil, sí. Dígame usted, tras esta catástrofe, decíamos, del pasado 25 de enero en Burmadino, varios dirigentes de la empresa, incluso su director, han sido separados de su cargo de manera provisional, según las declaraciones de la Vale, pero ninguno de ellos ha sido detenido, tampoco fue detenido luego del accidente de Mariana hace tres años. ¿Cómo evalúan ustedes esta situación? Esta situación muestra para nosotros cómo el modelo de minería es para las empresas, para que ellas puedan explotar sin pensar en el pueblo, sin pensar en la naturaleza y por eso mismo nosotros comprendemos que la única forma de lograr victorias es la presión popular, la organización popular para hacer presión, para que haya, de hecho, un encarceramiento de los responsables. Hay algo que llamó mi atención, leyendo la información a propósito de la situación en Brasil, descubrí que cerca de 800 presas de residuos mineros existen en ese país, pero que al mismo tiempo la agencia que se encarga de supervisar eso dice, solo tenemos 14 personas para supervisar esas 800 represas de productos tóxicos. ¿Viven ustedes sobre un barril de pólvora? Sí, en Brasil ahora hay más un caos de todo el pueblo queriendo saber cómo están las represas arriba de ellos. Hay toda una preocupación si va a romper otra y si yo tengo que salir o no de mi casa. Entonces hay más 45 represas en riesgo en Brasil. ¿45? 45 en riesgo, alto riesgo de rompimiento y nada ha sido hecho por el gobierno de las provincias o el gobierno federal para que se puedan evaluar esas represas y también para llevar información hasta el pueblo. Entonces es un gran caos y es eso, el proceso de evaluación es muy poco para el tamaño del problema, la cantidad de las represas que hay en Brasil. Entonces tenemos que mejorar también en ese proceso de evaluación y la sociedad civil necesita participar de ese proceso también. Decíamos que el accidente tuvo lugar el 25 de enero. Ustedes tuvieron una reunión ya con la empresa Vale a finales de febrero. Se llegó a un acuerdo previo. ¿En qué consiste de manera sintética ese acuerdo, Leticia? El acuerdo habla sobre un aporte financiero que Vale tiene que pagar a los afectados durante 12 meses y ese aporte financiero es para mantener a las familias, tener condiciones de se mantener. Entonces en ese proceso fue reconocida toda la municipalidad de Brumadinho, que para nosotros es un avance en comparación con Mariana, donde fueron reconocidos solo los que Lodo llegó hasta ellos. Entonces para nosotros fue un avance en eso y también el proceso de que quién va a hacer toda la evaluación de daños es una empresa independiente de Vale, porque Mariana quien hizo esa evaluación de los daños fue la propia empresa criminosa. ¿Juez y parte? Sí, en ese proceso, que es parte de ese proceso. Entonces para nosotros esos dos puntos fueron grandes, logramos victorias con ellos de hacer un aporte financiero para todos los afectados de la municipalidad y también que hay una empresa independiente que haga la evaluación de los daños. Y fueron muchas reuniones con Vale. Esta se finalizó y se hizo el acuerdo, pero antes tuvimos otras que Vale decían, no, no queremos pagar, eso no es necesario y ahí todos teníamos que hacer presión. Los afectados también estaban afuera de la reunión, en la vigilia, para presionar también a la empresa. Y sobre estos acuerdos previos, ¿la empresa ya empezó a ponerlos en práctica? No, no. Este acuerdo fue firmado el 20 de febrero. Hasta hoy nadie recibió ese aporte financiero. La empresa no quiere recibir los documentos de que las personas viven allá y ahí deben recibir entonces el aporte financiero. La empresa no recibe la documentación, entonces dice que no tienen cómo pagar. ¿Cuál es la posición del gobierno del presidente Jair Bolsonaro? Él estuvo en enero en Ginebra, en el foro de Davos, y dijo que Brasil es el país que más respeta la ecología en el mundo. Con los dos crímenes mayores ambientales del mundo en la área de minería en los últimos 30 años, no es posible respetar la naturaleza y el ser humano. El gobierno federal dice que no tenía muy interés en la cuestión judicial de Brumadinho y que va a quedar como asistente del gobierno de la provincia solamente. No va a involucrar mucho en ese proceso judicial. Y también el ministerio, el ministro del Medio Ambiente, dice que Brumadinho es un ejemplo para los otros procesos de licenciamiento ambiental en Brasil. Entonces, eso nos asusta muy cómo puede matar 300 personas. Puede ser un ejemplo para el país. Leticia, la Vale es la gran transnacional brasileña, es la principal empresa de minera de hierro en el mundo. Al mismo tiempo, entiendo que el lobby que ella constituye en Brasil ha sido muy poderoso, ha frenado varias leyes. ¿Qué nos puede decir a este respecto? Con certeza, el lobby que le hace el Congreso Nacional y también las provincias es muy fuerte, que frena varias leyes. Ahora, después de Brumadinho, hay una conmoción nacional. Entonces, ahora en la provincia de Minas Gerais, fue aprobada una ley de seguridad de las represas. Y Mavi también ya hace un proceso de una propuesta de ley que habla sobre los derechos de las familias afectadas. Entonces, esa ley de los derechos de las familias aún no fue aprobada y vamos a empezar también el proceso de presionar para su aprobación. Y más allá del estado de Minas Gerais, reciben solidaridad, han recibido apoyo de la población de otros estados de Brasil. Sí, los bomberos que hacen el resgate de las personas vinieron de Minas Gerais, pero también de varias otras provincias de Brasil para ayudar también. Entonces, hay muchos voluntarios que están en Brumadinho a hacer el trabajo. Los activistas del MAP también vieran de diversas partes de Brasil para Brumadinho y para los municipios acerca de Brumadinho también, para ayudar y hacer el proceso también de organización y movilización popular. Me decía usted, salgo un poco de Brasil en la proyección de su gira, que han pedido o que están luchando al interior del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por un tratado vinculante. ¿Qué quiere decir esto concretamente? ¿Es un tratado obligatorio hacia las empresas? ¿Eso significaría? Sí, es una propuesta de regras que las empresas tienen que seguir. a nivel internacional. Entonces, para nosotros del MAP es muy importante una propuesta de tratado vinculante, que es tener un tribunal internacional para hacer el julgamiento de las empresas, el juicio de las empresas, como en el caso de Vale y también de BHP, que es el caso también de Mariana, está involucrada, que no logramos hacer eso en Brasil o en otros países. Entonces, hay una otra posibilidad para los afectados, accesar directamente ese tribunal internacional. Entonces, para nosotros ese es un punto muy importante del tratado vinculante y que los crímenes en Brasil muestran, prueban cómo es necesario que ese tratado sea también firmado por la ONU y por los derechos humanos. Pues sin duda alguna este tratado podría ser un paso adelante precisamente a que se tengan en cuenta los derechos de la población de Brumadiño, la población de Mariana. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Leticia Oliveira, miembro de la dirección del MAP, Movimiento Afectados por las Represas en Brasil, su presencia. Gracias, Leticia. Muchas gracias. Y a ustedes les damos una nueva cita aquí en Escala en París la próxima semana.